Una cosa de Kern Schools es que puedes hacer tus transacciones bancarias a tu manera. Soy tradicional, prefiero escribir cheques y visitar a mis sucursales. Como milenario, para mí todo es el móvil. Y yo me encuentro en medio, hago todo por la web, y con más de 75 ATMs en el condado de Kern, Kern Schools en resta pocos minutos. A pesar de cómo nos utilices, Kern Schools siempre está aquí para ayudarte. Es por eso que somos la financiera número uno en todo el condado de Kern. Kern Schools, juntos tenemos algo especial.